La verdad es que es una historia que termina bien, como decíamos, más temprano. Termina bien, pero pudo haber pasado cualquier cosa. De hecho, en un momento, eso pensaron los familiares. El abuelo y la mamá de esta chiquita de 5 años, que después tuvo que ser hospitalizada porque ella sufrió algunas heridas en un brazo, en su mano derecha, por heridas leves, escoriaciones, por el forcejeo incluso, con los delincuentes y la familia que la quería sacar de este auto. Bueno, una historia que arranca aquí en Mancilla y Sánchez de Bustamante, cuando el hombre de 76 años estaba al volante del auto, de su Citroën Picasso, vino con su hija y con su nieta, porque la hija, claro, la mamá de la nenita, tenía que venir a esta casa de ortopedia para comprar, ¿no? Entonces, en un momento ella se bajó y en el auto quedaron estacionados esperando entonces a la mujer, el abuelo, este hombre de 76 años, y la chiquita que estaba en su sillita, en la parte de atrás del auto, y entonces ahí aparecieron estos delincuentes, eran tres, los que supuestamente, porque todavía no hay precisiones a partir del relato del hombre por el nervio que tuvo, por los nervios que tuvo que sufrir lamentablemente, de si estaban armados o no. Lo cierto es que por la fuerza estos delincuentes sacaron del volante, sacaron del auto a este hombre, lo tiraron boca abajo al piso, y en ese momento, claro, se apoderaron del vehículo. Ellos querían robar el auto, momento en el cual ahí el abuelo y un testigo, el encargado de un edificio vecino, intentaron detener a estos delincuentes, por lo menos para hacer tiempo para sacar a la nenita, que todavía estaba atada con el cinturón de seguridad, que todavía estaba dentro del auto, y entonces en ese momento los delincuentes que aceleraron con la nena adentro, escaparon, la familia veía como la chiquita casi con medio cuerpo afuera, porque todavía quería salir de la sillita, se iba, se iba porque estos delincuentes se la estaban llevando, no la estaban secuestrando, ellos querían llevarse el auto, de hecho, a siete cuadras de este lugar finalmente abandonaron a la nena, abandonaron el auto, desaparecieron, no están detenidos, están prófugos, chiquita está bien, después de todo esto que relatamos, la nena tuvo que ser asistida por los médicos del SAME, hospitalizada, pero está fuera de peligro. Vamos a escuchar el testimonio del encargado del edificio vecino, que incluso no solo es testigo, sino que intervino en un momento en este episodio. Al momento que escapan, no le dio tiempo de bajar a la nieta, el señor grande. ¿Cómo queda la nena? Queda con los pies en el aire. ¿Y la puerta abierta? Ellos arrancan con la puerta abierta y la nena... Con la puerta cerrada, no abierta de todo, pero cerrada, pero de la rodilla para abajo los piecitos iban en el aire, faltaba 20, 25 centímetros que tope al piso. Y después se levanta el señor grande y se va corriendo hacia Coronel Díaz, y ahí empecé a los gritos y empezamos todos los vecinos a salir, y por suerte, gracias a Dios, la nena abandonaron los vehículos y está bien.